hola hola amiguitas hermosas yo soy cana y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo como en el título les traigo por fin el vídeo más pedido aquí en mi canal que es mi colección de maquillaje o el tour por mi vanity que ya tengo uno nuevo en serio ustedes han pedido muchísimo este vídeo aquí en youtube o en instagram y pues hoy ya lo vamos a hacer este vídeo no es con el fin de presumir lo que uno tiene y nada por el estilo simplemente porque ustedes lo tienen y les gusta también chismosear como uno organiza el maquillaje y ese tipo de cosas que cosillas tiene y así a mí me encanta ver este tipo de vídeos así duren 30 minutos porque es demasiado entretenido la verdad ustedes seguramente crean yo tengo muchas cosas pero no es así o sea si tengo un poquito más de lo que una persona normal debería tener pero tampoco tengo tanto como las personas que hacen vídeos en youtube y así entonces y más comenzamos con el vídeo bueno esta es una vista general más o menos de cómo se ve mi vanity en la cabeza de información les voy a dejar los datos de donde mi esposo manda hacer el tocador donde compramos la vallita donde compramos el carrito la silla es de home center esa sí es de home center creo que valió como ciento y algo mil de pesos más o menos todavía me faltan algunos detallitos pero pues lo que nos interesaba eran los productos y la organización de ellos la pared la pintamos de rosita los detalles fueron dorados porque me encanta esa combinación de rosado con dorado de con dorado perdón esa soy yo básicamente aunque ustedes no graban mucho con rosado yo soy en un mundo de rosa de rosa me encanta entonces ahora sí vamos a empezar bueno como esto es un tour por mi padre slash colección de maquillaje entonces voy a explicarle de dónde es cada cosita y así entonces esta maquillaje que ustedes ven aquí dorada yo la compré en negra y la pintamos de dorado con aerosol normal entonces aquí tengo botitos quiero pegar también francesilla sobre esta tey tey vi ya saben que es mi baia este y este es mi esposo y este sí este sí este carrito lo compramos en una tienda de aquí que se llama metro creo que se llama que sí creo que es metro ahí fue donde mi esposo lo consiguió entonces les voy a mostrar en la parte de arriba tengo todo lo que es skin care clara bien y es entonces vamos a empezar bueno aquí tengo estos dos organizadores transparentes y esta cajita blanca también organizador esto todos los organizadores los compré en el dólar city porque son súper baratos esto este vídeo no es para nada patrocinado por nadie todas estas cosas las compré pero los organizadores de dólar city son súper súper económicos estos creo que valieron tres mil o cuatro mil pesos creo que vienen por dos pero no estoy muy segura pero en dólar city consiguen todos los organizadores súper súper baratos en esta primera cuquita tengo esta máscara es una mascarilla si una mascarilla como exfoliante para los poros de tony molly esto es de cosmética coreana ya saben que a mí todo lo y que beauty me encanta y bueno este es para los poros por aquí tengo estas cremitas que son las de mi esposo para su carita entonces bueno no vamos a votar en eso por aquí tengo estos productos de vibes que es una marca colombiana este es un agua de rosas este es un aceite de almendras para el cuerpo y este por aquí es un aceite de coco para el cabello en esta otra poquito de aquí tengo mi bloqueador favorito del momento que es este de hecho de house este es súper bueno pero para pieles mixtas o grasas yo no lo recomiendo porque esto es súper súper humectante o sea no queda en toque seco como el distinto y yo siempre les he recomendado pero si ustedes tienen la piel o sea yo en este momento tengo la piel deshidratada está un poquito seca entonces por eso estoy usando este lo probé o sea lo compré para probarlo y me gustó o sea no sabía que ese era el acabado es de este bloqueador pero la verdad es que me gustó bastante y esto es de que hay brillanza de cosmética coreana por aquí tengo esta esencia de toni molly que esto yo creo que se los mostré en mi vídeo de rutina de cuidado facial coreano de día esta es una esencia yo lo utilicé pues como hidratante es muy muy chévere por aquí tengo este otro bloqueador esto es de marca colombiana que se llama natural connection la verdad lo sé dos veces antes de comprar este cuando se me acabó el distinto pero no me gustó mucho no sé se me dio como mucha confianza o sea me lo apliqué pero queda súper blanca la cara o sea no no me gustó y tiene protector solar de 50 entonces está chévere si alguien más lo ha probado me cuenta a ver qué tal porque a mí la verdad no me encantó por aquí tengo este mini de rose vibes de esta misma marca de aquí de vibes pues es la hueá rojitas para mí este es un contorno de ojos de miniso esto me lo compró paserna en el miniso en uno de los minisos de bogotá una vez y es como con esta bolita así esto se mantiene frío y es delicioso porque cuando uno amanece con los ojos como súper hinchados es muy muy cool no sé cuánto vale es un poquito de fin de conseguir los mismos productos en todos los minisos pero si lo ven es chévere este si es hecho en corea porque en miniso hay cosas que son hechas en china y en corea y así y por acá tengo este otro bloqueador este es de cetaphil este es un hidratante con protector solar de 30 no me mata no me mata pero está chévere es una buena opción dice que es para pieles es formulado para pieles grandes entonces no es muy barato no es muy económico pero pues ya saben que es que hay que invertir cosas buenas en el cuidado de la piel no porque sea caro quiere decir que sea bueno pero pues y por acá tengo todo como de humectante deshidratantes para los labios por aquí tengo este de glips por aquí tengo este de borbix que ya saben que es mi favorito de todos este otro lip balm de glips y este es un tratamiento para los labios de la noche es como un aceitico también es de de glips esta es una mascarilla tengo el día de presentimiento de que esto es un dupe de la de la neige que es una mascarilla persona sleeping más de cosmética coreana para los labios y esto se lo ponen al otro día el labio les amanece o sea increíble quita toda la piel muerta durante la noche entonces yo siento que esto es un dupe esto lo compré en la tienda de instagram se llama tuba sin saber que existía la neige pero la verdad es que es muy bueno es muy barato no me acuerdo cuánto me costó pero es muy bueno y por la parte de acá tengo este exfoliante de siena que esto lo consiguen en tiendas milo esto me lo regaló mi jefe de mi jefa de cumpleaños todavía no lo he probado porque yo no me enfuelo así como el cuerpo pero voy a probarlo y les cuento a ver que también y por acá tengo esta otra mascarilla de arcilla esta es de diamond skin esta si la use como unas 3-4 veces está chévere es cool creo que esta es marca colombiana bueno yo creo que esto es colombiana en la cuquita más grande tengo como más de skin que saben que esta es mi lava de skin que entonces voy a empezar por aquí esta es mi última adquisición que este es el cleansing balm de miniso en mi instagram ya les conté que esta cosa es increíble es una muy buena opción un poquito más económica que los cleansing balm de cosmética coreana pero este también es hecho en corea solo que lo consiguen en miniso no hay todos los minisos pero si en la mayoría de minisos lo pueden conseguir esto me costó 39.900 y en serio se los súper súper recomiendo de verdad este es una exfoliante para mi rostro y para el cuerpo también de vibes se llama sugar daddy o sea el diseño pues expliquenme está súper súper cool y es así como de oro es muy corto todavía no lo he probado bueno lo probé para unas fotos pero todavía no lo he probado como yo aquí en mi casita en día de spa no pero les cuento esta otra es una mascarilla detox que consiguen en las siendas de Victoria's Secret yo esta la compré pues también como para probarla cuando voy a comprar mi crema favorita de Victoria's Secret ya saben cuál les lo mostré en el video de ahí en mi cosmetiquera esta mascarilla solo la he probado una vez pero esto se puede utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo también es de arcilla así como la de timeless skin esta es otra mascarilla esta es peel up de esas que se llaman secar y uno como que se quita la telita esta es de árbol de té y es anti edad y clarifying es como clarificante ¿cómo se dice eso en español? bueno el caso esta es de K-Beauty esta la consiguen en tiendas Chromantic no me acuerdo cuánto me gustó también la he usado creo que solo una vez entonces no les puedo decir así que es súper súper recomendada pero está chévere voy a seguir la probando es que de verdad tengo cosas que ay tengo cosas que casi no uso tengo que usarlas más seguido este es un tónico de té verde de la misma marca colombiana del bloqueador solar anterior este se llama Natural Connection se llama la marca este sí me gustó si ustedes tienen pieles mixtas o grasas se los súper recomiendo que lo prueben porque de verdad el té verde para las pieles mixtas o grasas es increíble como es un antioxidante entonces ayuda como a calmar la piel y también ayuda con el tema de los brotecitos de acné y así entonces no sé cuánto vale porque esto fue un regalo de la marca pero es muy muy chévere este sí me gustó más que el bloqueador por acá tengo mi esencia Fabo no he probado muchas esencias pero esta esencia me encanta entiendo por qué es tan famosa esta es la Time Revolution de Missha es marca coreana ya saben que a mí lo de K-Beauty me encanta es una debilidad para mí esta es un poquito costosa pero ya la han visto en vídeos de favoritos si en vídeos de favoritos en serio se la súper súper recomiendo si la pueden probar es un paso súper importante para las coreanas y de verdad que hace una gran diferencia no es súper esencial pero hace una gran diferencia este es un hidratante de aloe vera de marca coreana Holika Holika súper 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 recomendada es buenísima si ustedes tienen piel mixta o grasa por lo menos en mi piel mixta o grasa funcionó perfecto esto ayuda cuando no tiene brotecitos de acné ayuda a calmar la piel si la tienen irritada en serio de verdad si lo pueden probar háganlo esto lo consiguen en la mayoría de tiendas donde vendan K-Beauty se la súper 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 recomiendo en serio por la parte de acá atrás tengo puras shitmas ya saben las shitmas son una debilidad para mí también tengo diferentes porque me encantan esta la compré hace poquito esta es de bambú estas me gustan muchísimo sale más económico comprarlas en la página de bambú que en los carulla porque en carulla vale 8 mil pesos y en la página de bambú valen 6 mil a ver ¿no? pero pues ah bueno este es de Miniso de los usos escandalosos este es mi favorito de los usos escandalosos y esta también es de Miniso pero esta sí es de cosmética coreana esta es una cajita de esos parchecitos que son para la nariz para limpiar los puntos negros y espinillas es muy chévere es muy económica cuestan 9 mil 900 en Miniso también se las súper recomiendo están los tres ositos escandalosos yo me traje este porque bueno todo me gusta ¿no? entonces quería tener una cosa de cada uno este tarro gigante de aquí es un desmaquillante que contiene agua de rosas este es de Miniso este no es de cosmética coreana este sí es hecho en China pero a mí la verdad me encanta esto retira absolutamente todo yo compro este tipo de cosas cuando no tengo cleansing bones pero miren o sea yo lo alcancé a usar bastante la verdad que se los súper recomiendo por el tamaño vale muchísimo muchísimo la pena y el precio está súper bien creo que me costó 24 mil pesos entonces si lo ven en un Miniso llévenselo a su casa porque de verdad estos son pañitos no estos son de Miniso estos venían en un paquete como por 60 esta es la crema hidratante que estoy usando en este momento esta me la recomendó el dermatólogo pero ya se me está acabando este serum de aquí de la marca Unique marca coreana esto tiene propóleo y es delicioso o sea se siente demasiado rico en la piel yo me lo aplico más que todo como en la zona T en el perímetro del rostro pues sobre todo como en las mejillas que es donde tengo el problema de las manchitas ahí me estoy aplicando lo que me andó el dermatólogo entonces en la zona T me estoy aplicando esto y me encanta y también en las ojeras por la noche es súper súper bueno miren ya dónde va no sé si alcancen a ver pero esto me encanta esto me lo regaló la tienda de Yadome Beauty porque yo lo intenté comprar muchas veces y no lo había podido conseguir pero bueno aquí está y me encanta en serio esto es una compra que repetiría de verdad este por aquí es el producto que estoy utilizando en las manchitas esto fue lo que me mandó el dermatólogo entonces no sé no les digo que lo compren porque esto me lo mandó el dermatólogo entonces bueno solo para contarles porque está ahí este también es una tengo que hacerlo así porque si no esto no enfoca nunca este también es una última adquisición este también lo vieron en mi instagram este es un spray de aloe de vera que es para pieles secas que ayuda como a refrescar y a hidratar la piel me encanta o sea esta sí porque reenvase un poquito para ayudármelo en la cosmetiquera porque en serio me encantó es una muy buena opción es muchísimo más económico que el agua de rosas de Mario Badesco entonces definitivamente lo voy a seguir comprando refresca súper bien la piel ayuda a preparar la piel para el maquillaje o sea me encanta este sí es hecho en China ah bueno este también es de Miniso y costó 14.900 pero me encanta tónico favorito ever o sea esta cosa en mi piel deshidratada seca en este momento o sea amo me encanta este es un serum también de la marca Unique cosmética coreana esto contiene ácido hialurónico y ayuda a hidratar la piel a devolverle como el pues sí como el agua a la piel cuando está deshidratada así como está la mía en este momento compra que repetiría definitivamente súper súper recomendado en serio ayuda con la luminosidad del rostro en serio no es muy económico pero vale muchísimo muchísimo la pena de robar este es un serum de Dolcebella que es de colágeno y vitamina E yo la verdad lo usé poco pero para preparar la piel no tanto como para que me ayudara con algún tema específico de la piel sino como para ayudar a preparar la piel antes del maquillaje porque hace que la base se vea súper súper bonita esto es económico no me acuerdo cuánto me costó pero esto creo que lo consiguen donde vendan Dolcebella este es un desmaquillante para ojos de Mary Kay esto fue un regalo de una amiga entonces pero miren sí lo usé bastante sí me gustó y listo eso es básicamente lo que tenemos aquí de Skincare y en el carrito en la parte de abajo tengo como cosas varias tengo como los aretes y así entonces eso no se los voy a mostrar vamos a pasar directamente a Dolphanery entonces en la parte de encima de Dolphanery tengo este despejito con aumento pues por un lado es normal y por el otro tiene aumento esto lo compré en un center hace muchísimo tiempo era plateado y lo pintamos de dorado eso tiene esqueleto pero yo no le voy a poner pilas y esto donde tengo las brochas son unos portalapiceros que compré en el Dollar City pero eran negros y los pintamos de dorado para que quedaran como con la temática de Dolphanery que es rosita con dorado entonces ah bueno esto viene solito miren esto viene así y yo lo pegué porque tiene imán pues esto no lo venden así juntos esto lo venden por separado y yo lo que hice y eso me encanta listo en la primera gaveta tengo también los mismos organizadores del Dollar City yo lo tenía de otra forma pero o sea se me vio en el video de Malu de Make a Mamá y Mujer que ella tenía esto de así y me pareció lo máximo les digo que estos videos son muy o sea son muy educativos entonces compré cuatro organizadores de estos y organicé así en esta primera de aquí tengo todo lo que es iluminado así como todo y también como rubores luminosos y así entonces por aquí tengo por ejemplo este que es mi favorito ya saben el tecol el número 2 tengo este por aquí de Wet n Wild o sea miren eso es hermoso esto lo vieron en un video también ya por aquí tengo pues los de Zami que esto no falta en la colección de maquinarias de nadie que haga videos o que no haga o sea los de Zami pues los de todo el mundo tengo este rubor luminoso por aquí de Nacar Make a marca colombiana este otro rubor luminoso de Kohl que la verdad lo utilizo más que todo solo como iluminado o sea miren eso es hermoso creo que esto es que esto es como miren eso what es hermoso bueno este es un ruborcito de Maxim esto es marca colombiana es así naranjita como a mí me gusta pero acá tengo con el de Boque y de Noemi Arboleda estos son rubores en esta coquita de acá tengo cositas varias ¿no? tengo por aquí por ejemplo estos productos de Benefit este es el famosísimo Hula que esto me vino en un kit de Benefit pero pues esto o sea está intacto es nuevo porque esto me queda como si fuera un polvo compacto para conocer el tono y este es un blush como luminoso que se llama Gold Rush me queda muy clarito pero es muy lindito creo que en pieles más claras se ven más hermoso este o sea esto es el mejor polvo ever esto se da la batalla con el de Zami Cosmetics el polvo suelto este es el de Innisfree este se llama no sé como un mineral powder este es súper famoso dentro del K-Beauty pues como en cuanto a maquillaje porque es buenísimo o sea el mismo nombre lo dice que controla la grasa de verdad la controla y es súper súper finito o sea es blanco o sea no hay blanco pero eso no queda blanco en el rostro o sea si se lo ponen con una brochita este es el que yo utilizo para el diario lo intercalo con el de Zami Cosmetics esto tiene un aromita creo que es como a menta algo natural porque pues así es la marca Innisfree que es así como natural o una pero es muy muy bueno y no es tan costoso creo que vale como 22 mil pesos entonces está chévere por acá tengo este rubor que es mi favorito del momento este es de Ame Cosméticos este es el Son 07 en serio se los súper recomiendo rubor es de Zami productos para las cejas este es el mismo me encanta es súper bueno este es de Miss es muy muy económico de verdad por aquí tengo este pandita este es de Tony Moly este es un dos en uno que es como para labios y para las mejillas pues pueden utilizarlo en ambas partes es chévere no pinta así que bueno y la cosa pasa espectacular pero bueno es que esto yo me lo compré en dos por uno en la tienda de Tony Moly entonces pues bueno me lo compré en dos este ha sido Radio